Conociendo un sueño hecho realidad, contando ovejitas, un emprendimiento familiar. Estoy con Ariel. ¿Cómo estás, Ari? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Es así, ¿no? Un sueño hecho realidad a partir de la llegada de Simón. Sí, vos sabés que cuando vino Simón nosotros le empezamos a armar la habitación a él y las cosas que nosotros queríamos, que nosotros nos imaginábamos, que buscábamos, por ahí nos costaba un poco encontrarlo y no le podíamos armar la habitación que nosotros soñábamos. Y decidimos que por ahí a las otras personas que están transitando su mapa eternidad facilitarles ese camino y que puedan encontrar lo que buscan, lo que sueñen, lo que imaginan para que su hijo pueda jugar y que esté cómodo y esté feliz como ellos lo imaginan. Y realmente este es el lugar. Vas a encontrar todo. Desde que vas al hospital a tener al bebé, porque hay ya un bolso pensado para eso, hasta el cuarto, hasta la parte de amamantar, los almohadones, todo, todo, todo para acompañar al niño y a los padres en este camino, ¿no? Exactamente. Nosotros buscamos acompañarte desde que empezás a transitar este camino de que soñás la llegada de tu bebé hasta que sí lo podés acompañar con la lactancia, ayudando a la lactancia con la armadona de amamantar, a tener toda una crianza basada en que él pueda encontrar sus deseos y pueda perseguir sus inquietudes en un lugar donde los padres lo puedan respetar y él esté tranquilo, porque por ejemplo en las camitas Montessori que están al ras del piso, él puede tener esa independencia de ir y venir sin estar dependiendo tanto de papá y mamá y, digamos, si el niño encuentra su espacio, encuentra su lugar y los más padres respetamos ese lugar y respetamos ese espacio. Me encanta. Cunas, niditos de contención, juguetes, carpitas tipi, bueno, también la mesita para jugar y todo también, esto está bueno, la línea tradicional, sino también lo más personalizado que por ahí buscamos, ¿no? Exactamente. Los padres. Queremos facilitar a otras personas que encuentren lo que buscan y tenemos toda nuestra línea premium que es personalizado, con bordados a elección, telas a elección y cosas que realmente lo que vos te imaginás, nosotros vamos a hacer lo imposible para que sea tal cual lo que vos soñás para tu bebé. Me encanta. Lo conocimos a Simón en la nota, también a él, un amor a todos, así que felicitaciones. Gracias. Todos los éxitos, les va a ir bárbaro porque la verdad que acá realmente como padre encontrás absolutamente de todo. Para regalitos también, para recién nacidos, date una vuelta y conoce Contando Ovejitas que es realmente hermoso. Gracias, Arias, un placer. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.